Ya tengo el Barney, ya está puesto Barney Burping Weapons Estamos listos Yo ya tengo puestos los disparos, lo que pasa es que para que no se oigan mucho los eructos Voy a poner la escopeta, que cada vez que dispare con la escopeta es... Yo me pongo a... Gerard de la calzada Gerard de la calzada, tío La ametralladora, ¿dónde está? A ver, a ver Eso lo hice yo Escucha, a ver, escucha, a ver, un momento Esto es terrible Yo tengo lo de Morsion, ¿dónde está la zapepina? Ahí, ahí, debajo de la mesa No, pero es una escopeta A ver, a ver Es que mira, me muevo para una, para otro, tío Joder, de verdad que se les tirajan las tetas, es una barbaridad No me vayas a dar Le doy, le doy, le doy Cuidado Pero sé que le ha dado No he sido yo, que conste que no he sido yo Llega el señor Gerard de Rivia con un remo ¿Sí? Perdido espada, ¿qué pasa? De verdad, tío, es que te he quitado el encanto, Gerard de Rivia Tío, es que como me mola, tío, Gerard de Rivia verlo aquí Eres miedo, Denny, ¿lo sabías? ¿Qué? Recargando Bien, bueno, al menos hace daño Ahora está morido Mierda Se acabó de ir a Hitler Que está más que la compresa una coja, macho Hay una witch Me voy a matar ahora mismo Eso tuvo ahora silencio Vale, vale, está aquí la witch Está convenientemente colocada debajo del bordillo Mira, está ahí debajo del bordillo Coño, susto Qué sustaco Mierda, mierda Mierda Pero sé que le ha alertado, tío Qué sorpresa Luigi cagándola, qué raro Joder, estupendo, yo también tiene suelo Y yo con uno de vida, ¿no? Oh, yo llevo el bikini blanco, tío Ostras, qué buenazo Qué buenazo estoy Desprendimiento de sobaco ¿Qué ha dicho? ¿Estabais diciendo desprendimiento de sobaco? Claro, desprendimiento de sobaco De toda la vida De toda la vida, sí Cojones, ese spray, ¿quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto ese spray? Tío, cómo mola el aerosol Estoy tonto ¿Y la aeroluna? Ya ha hecho un chistaco Ya ha tenido que atacar con el chiste Ahí debe de acabar el vídeo Ahí el vídeo ya lo corta Ya ahí lo corto, sí Ahí ya, eso ya es el culmen Me ha cogido un sextentacle Pero eso siempre está en medio Está en medio como el jueves, muchacho No, ya no Digo, relajate Relajate Era en la leche Mierda, que me está pegando Hitler Que hace... A la mierda a la puerta A la mierda a la puerta Hay compota aquí ¿Eh? ¿Con puta? Compota Ya veo al cojo de Rivia Detrás de ti A ver, estamos llegando Aquí hay botiquines Mierda Se ha oído el miedo Ni gracia, pero no sé cómo pagártelo ¿Ya estás rompiendo otra vez la puerta? Si Joder Una puerta mató a mi padre ¡Hala! Eso se me lo llevó a capullo Ya estamos llegando Ya estamos llegando Eso se me lo comió a capullo Seguí a la del culo Se me ha tirado Joki Me está sobando las tetas Bueno, ¿quién la alerta primero? ¿Alertar? Pito, pito, vargarito ¿Dónde vas? Tú estás bonito, pito, afuera Toma Cojones que viene la puta La madre que la parió Que va al correo de la patata Dale Dale que va al correo de la patata Me cago, al final me ha pillado Bien, enciendo el generador, tía Vale, enciéndelo Cojo de Rivia Me ha pillado Me ha pillado el bajero Ya le estoy dando Intenta evitar este ácido dañino No me digas, ¿es dañino? Yo creo que era benino Hay otro beneficioso La lavada de caracol No, uno que viene en pastillas Ácido Ahora es que no hay nadie aquí Voy a aprovecharme ¡Oh! Tía, el ojo mío Se ha tirado una china de la playa Hitler ¿Dónde hay Hitler? Hitler, de pronto De pronto Hitler Aquí en mitad del ojo ¿Dónde hay que ir, Neme? Chiquito de Rivia Shaken ¿A qué esperas? Ya amor Necesito ayuda A ver si Mira, te dejamos aquí No me lo puedo creer En memoria de Derrota y Zero Shaken Es que es malo, ¿eh? Es que Dany es malo Sí, sí Nene, Pit Que yo quería la plana Pero el momento ese El momento ese la azucarera Se ha quedado grabado Lo del fuego Que de pronto decimos No, de tanto que se ha comido Esa no sobrevive Y de pronto Sale ahí con la llama Esa no ha salido viva Se ha salido viva, tío Se ha pillado viva Se ha pillado viva Eh, ¿Esto de qué va? Motosierra Tío, que escandalera ¿Quieres dejar de molestar Que sea que he pupado Cortando el césped? Cortando el césped con motosierra Pobre tu huevo Así es más preciso ¿De dónde coño ha salido? Espérate ¿De dónde cojones han salido todos esos zombis? Yo pregunto Es que te lo... Han sal... Salen debajo de la piedra ¿Cómo? Dejadme entrar Sí, lo que faltaba es que me hubierais cerrado la puerta Abriendo el fondo No, 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 no Ya sabes que yo no hago esa broma Pues debería, es divertida Es que no se nos ve que... Tengo otro motosierra ¿Qué has puesto? El spray ¿La imagen de lo de Cheeseburger? Sí, sí ¿Qué? El gordo... El negraco comiéndose la hamburguesa Eh, mirad, mirad, por favor Lo has trucado, has trucado la foto El lugar de la cabeza negra Tendría que estar hamburguesa Tío, nos acabamos de cargar... ¿Nos estamos cargando al tank con motosierra? Sí Y a Denis también nos lo... Mira, hamburguesa de tank ¿Lobro? Hamburguesa de tank ¡Dios! Oye, ¿quién se sacrifica? ¿Me sacrifico yo? Que estoy un poco mal No, 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 yo, yo Pero, ¿cómo que hay que sacrificarse? ¿De qué? Sí, porque hay que dispararle a los barriles A la de tres Eh, tengo el desfibrilador, te resistito, ¿vale? ¡Corre, corre, 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 corre! 28 ¿Nuyeee? Muévete anda, que te veo las tetas un rato, anda Vamos pit ¡Ja ja 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 ja! ¡Pero dejáis para ti! ¡Ja ja 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 ja! ¡Venga entra cojillo! ¿Lo esperamos aquí con la sierra? ¡Venga entra! Entra, entra, entra Entra, entra ¡Venga! ¡Entra! Pito, te juro, anda Así te sobete las tetas mientras ¡Ala, nene, gilipollas! Había oído yo por ahí que había un mod en el que venían Teletubbies Sí, pero... Es que eso es lo que mola, tío Cargarte los Teletubbies A ver, ¿quién ha puesto el express de Mega Man? ¿Quién va a ser? ¡Ah, ah, ah! Alguien me estaba metiendo la motosierra por el culo Y me estaba gustando ¡Mmm! Mira que compré Pa' mí, pa' mí ¡Hala! ¡Jolina, tío! Pero tú estás loco A ver, a mí Ya voy, ya voy, ya voy ¡Arriba, arriba! Tío, es que te lo has comido con patatas, ¿eh? ¡Mira, mira, se suicidó a los zombies! Ya voy, ya voy, anda Ahora mismo, reviviendote otra vez Voy a morir muy fuerte, ven A ver, voy a ayudar Joder, tío, otra vez ¡Otra vez! Yo te revivo desde aquí Joder, tío, se te abren las piernas, tío Se te marca todo el bañador ¿Qué coño es esa liana? ¿Alguien nos ha tirado una liana? En cuanto se vaya el ácido Tío, cuando salta se me deforma el bañador en el culo ¡Aaaaaaah! ¡Pero cabrón! Cojones, cojones ¿Cómo no abrimos pasos? Una moralidad, ¿eh? Escucha, que te puedo... Aquí, la cascada, hay que saltar Nos vamos a hacer daño ¡Pero es botiquín! Gran jefe indio estar en Gran Cascada Dice, ¿cómo que en Gran Cascada? Dice, sí, cascársela aquí, cascársela allí ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, está apocalíptico! No, no, no vengas, no vengas ¡Mierda, ahora estoy también en suelo! ¡Iros sin nosotros! ¡Iros sin nosotros! Se acabó No, 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 no Todo es genial, bonitas pistas Las verdes del cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!